Es una medida que se dio a conocer a través de medios periodísticos internacionales, el cual permitiría encontrar vulnerabilidades en distintos dispositivos. Apuntan principalmente a los dispositivos que tienen que ver con Internet de las cosas, o sea, por ejemplo, lavarropas automáticos que se pueden manejar por Internet, las automatizaciones que hay en la casa, de luz, gas, etc., que se manejan por Internet. Entonces han encontrado que la mayoría de los ataques cibernéticos se realizan a través de esos medios. Entonces la idea es que a través de distintos diccionarios con bases de datos que tengan usuario y contraseña, tratar de hackear justamente los routers, que es el principal lugar donde uno puede entrar a un hogar o a una dependencia, y de esta manera encontrar si están las contraseñas dentro de esa base de datos, sugerirle al dueño de ese router que la cambie porque justamente es una vulnerabilidad importante y que le puede ayudar a ahorrar dolores de cabeza. Los gobiernos que tienen tecnología avanzada pueden hacerlo con o sin el consentimiento del usuario. El hecho de blanquearlo de esta manera, según la legislación de cada país, yo creo que no es tan mala idea realizar este pentesting en virtud de que encontrar este tipo de vulnerabilidades. Y este blanqueo permitiría parametrizar el tema de la privacidad, de decir hasta dónde pueden llegar y el tema de blanquearlo, si la legislación de ese país o del país que lo implemente permite tener una auditoría de ver hasta dónde pueden llegar y controlar, creo que no sería mala idea. Se puede con herramientas tecnológicas, se pueden entrar fácilmente desde cualquier computadora conectada a Internet. De hecho, cada vez que tengo la posibilidad de poder comentar esto en alguna nota periodística, digo que las personas que tengan cámaras web o sistemas de seguridad, de vigilancia en su propia casa, que trate de cambiar las contraseñas de vez en cuando, porque es sencillo entrar a esas cámaras y poder monitorear lo que ellos piensan que están monitoreando su privacidad. O sea, usar este medio para poder advertir a la población de que cambien continuamente las contraseñas, de hecho Japón, antes de llevar a cabo esta temática, hace una sugerencia a los ciudadanos de que antes de implementar cambien las contraseñas de los routers para que justamente esa base de datos no valide, digamos, y pueda entrar.